Ya lo ha anunciado porque ya está en contacto con nosotros Jorge Gestoso, periodista internacional uruguayo con muchísima experiencia a nivel internacional y además, por supuesto, con una trayectoria que es reconocida en Latinoamérica entera. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días y de inmediato la felicitación y el agradecimiento por sumarte a la familia Vialala. Muchas gracias, Milton. Es un realmente honor para mí poder estar participando con ustedes y con todo el pueblo boliviano. Coméntanos un poco cuál va a ser la hermenéutica de tu participación para que la gente ya esté atenta a los horarios, la emisión, el tipo de información que vamos a ir manejando, por favor. Una vez en la semana vamos a estar haciendo un programa de entrevistas en profundidad con protagonistas no solamente de Bolivia, sino del mundo entero para poner en perspectiva la realidad de estos tiempos que nos toca vivir. Y al mismo tiempo, a lo largo de la semana, hacer participaciones como esta, es decir, en los noticieros del canal para poder hacer un aporte, quizás con una perspectiva diferente que cuando uno está dentro de su propio país. Claro que sí, es fundamental poderle reflejar a la gente con hechos y con pruebas lo que está ocurriendo a nivel internacional. Antes de abordar algún tema que también quiero hacerlo en este contacto, Jorge, un poco, por favor, de tu trayectoria para que la gente también te conozca. Bueno, llevo más de 30 años en el periodismo y televisión, los primeros 15 como el presentador principal de CNN en español, luego lancé mi propia compañía productora que se llama Gestoso Televisión News, y empecé a dar los servicios fundamentalmente a canales alternativos, a los canales que son hegemónicos, tales como Ciudad Sur, y he tenido un gran placer en poder con... ...estación balanceada, ecuánime, y sin precisamente la contaminación que uno realmente encuentra en los reales de los hegemónicos. Bueno, qué interesante, entonces, ya saben, a partir de ahora, Jorge Gestoso es parte de la familia de Avia Yala y va a estar reflejando estos temas coyunturales a nivel internacional para los bolivianos. Jorge, quiero arrancar esta participación tuya ya en nuestro canal, hablando de un tema que ha generado muchísima controversia y ha sido catalogado en la Argentina como un escándalo internacional. La información que ha salido acerca del envío de armamento y material antidisturbios por parte del gobierno de Mauricio Macri al gobierno de facto de Yanine Áñez. ¿Cómo has visto esto? ¿Ya había ese análisis después de toda la información que se tenía desde el año 2019? Se le ha caído la careta a Mauricio Macri por sus mentiras. Bueno, él trató de mentir de que su gobierno no hundió justamente armamento letal para reprimir a los manifestantes justamente después del golpe de Estado contra Evo Morales. Incluso, me iba a decir que no hubo golpe, es decir, es parte de toda una retórica que uno sabe que está realmente implementada en algo y fin. Bueno, sí, teniendo confirmaciones de que en realidad sí hubo tal envío, tanto es así que el ministro de Justicia argentino está haciendo una investigación. Dice que sí, realmente hubo, en sus palabras, contrabando agravado en ese envío de armas. También comentarle a la audiencia de Avia Ayala que no solamente Argentina está metida en este tema, sino que también lo estuvo en su momento Ecuador a través del presidente Lenín Moreno. Y lo fundamental es lo que está diciendo en las redes sociales el presidente Evo Morales y sus palabras son de que esto es una innegable reedición del Plan Cómbor. Es decir, el Plan Cómbor para aquellos jóvenes que nos están escuchando, fue una operación que se hizo en la ciudad, y entonces se terminó a lo que se llamaban su perfil, que se le tenía la actividad fría, y entonces se terminó todo aquel que apareció como una amenaza para el Estado, y ahí había una coordinación que los gobiernos, en las que se han hecho los exéficos de los mexicanos y los gobiernos, información tan fácil, se ponían presos a un boliviano que capturaban en la Argentina y lo mandaban de vuelta a Bolivia para ser torturado, asesinado y después desaparecido, y así se maten con varios paredes de eso. Bueno, hoy, como dice justamente el expresidente Evo, y como dice también el expresidente Correa, supongo que hay un Plan Cómbor nuevo, un Plan Cómbor nuevo, en donde si no se revisan este tipo de asesinatos y desapariciones de los años 70, los asesinatos a nivel político ocurren con un método nuevo que les llaman el law fair, es decir, es la guerra jurídica, es exterminar jurídicamente a los líderes progresistas que han permitido mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos, tales como Evo, tales como Lutna, como Dilma, como Correa, y en ese sentido, ahora, esto que está pasando, es todo esto que está saliendo a la superficie de Argentina, es decir, a un Estado que ha hecho el delito de Macri apoyando a los gobiernos de la ciudadanía de España y de la ciudadanía, y esto se viene dando naturalmente con Argentina, con varios paredes, como este entretejido de los años 70, en el momento de la guerra, está en contra, de alguna forma, como dice el expresidente Morales, sigue con una nueva versión, pero sigue la situación, y sigue consolidando los gobiernos de derechos, de los gobiernos de alguna forma, que promueven el neoliberalismo, para aplastar, acabar, exterminar, toda posible rebelión, o todo posible síntoma de protesta, como todo el mundo también en Colombia, que están haciendo exactamente lo mismo. Hay que, por supuesto, evaluar y tomar en cuenta todos estos aspectos que uno ya va entrelazando y dándose cuenta de cómo es que se ha ido articulando. El tema del inicio del 2019, del decir que lo que existió después de las elecciones fue un fraude, que después obviamente se desmontó, fue el inicio de todo este proceso que intentaba llegar al golpe de Estado, Jorge. Hay una organización en Washington que se llama CIPER, Center for Economic and Policy Research, por sus siglas en inglés, en donde hizo un estudio, pero realmente súper detallado, que incluso tomó como hecho cierto, comprobado, el New York Times se lo publicó, en donde documentó de que no existió tal cosa, un fraude, sino que justamente desmontó la versión de la OEA y de Luis Almagro, es decir, no solamente no hubo fraude, sino que encima hubo un golpe de Estado, también curiosamente para toda la audiencia boliviana y toda la audiencia que nos está viendo, es que en la Bolsa de Valores de Nueva York, las acciones de la compañía de automóviles Tesla, que es un automóvil que funciona en la batería de litio, el pueblo Bolivia, la mayor reserva de litio del mundo, las acciones de la Bolsa de Nueva York, inmediatamente que le dan el golpe al presidente Morales, que realmente lanzan y ganan enorme cantidad de valor, ¿cómo está relacionado los intereses económicos de compañías estadounidenses con el golpe? ¿Cómo está el fraude? Y una cosa, déjame comentarte, porque me parece interesante, tratando de traer perspectiva a este tema para que nuestra audiencia lo vea a nivel regional. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en las Naciones Unidas en el año 2019, en la Asamblea General, siempre fue en el mes de septiembre, y habló el presidente Donald Trump en ese año, y que leo lo que dijo actualmente, dice, en el hemisferio occidental, estamos decididos a mantener nuestra independencia de la inclusión de potencias extranjeras estacionistas, y mencionado se refería a Rusia y China. Y continuó diciendo, ha sido la política formal de nuestro país, desde la presidencia de James Monroe, eso es en 1817-1925, que rechazamos la interferencia de naciones extranjeras en este hemisferio y en nuestros asuntos. Y continuó para tratar la idea, que era nada menos que John Houghton, el asesor de Seguridad Nacional, y él dijo en una conferencia en Miami, de palabras textuales, dijo, hoy orgullosamente proclamamos para que todos nos escuchen, la doctrina Monroe está vivita y coreano. La doctrina Monroe quiere decir, en inglés, America for the America, traducido al español, en Estados Unidos se llama, América al continente americano, y Americans a los Estados Unidos. Entonces, lo que estaba diciendo es que la doctrina Monroe es, el continente americano para los Estados Unidos. El Plan Condor pasa a ser un aspecto de la historia de la doctrina Monroe, en donde Estados Unidos no permite, no permite que ninguna alternativa a gobiernos que no los dé como amigos, o que no los domina, progresa. Y en ese contexto, ocurre entonces el golpe de Estado contra Evo Morales, ocurre la descalificación de Lula, de Dilma, de Correa, es decir, en alguna forma, el mismo presidente Trump, en las Naciones Unidas, decía, está orgulloso de eso, y decía, John Houghton, está vivita y coreano la asamblea, la doctrina Monroe. Es decir, esto le da una perspectiva de en qué contexto no la tiene. Jorge, qué interesante, y por supuesto, este tipo de análisis van a continuar en tu programa, acá en Avia Yala Televisión, porque mira, estamos ya a casi dos años de lo ocurrido el 2019 en las elecciones y la Organización de Estados Americanos hasta ahora no ha presentado el informe oficial del supuesto fraude que denunció y que causó tanto problema en el país, que se quemen varios tribunales departamentales, que se genere tanta violencia en nuestro país, no lo ha presentado, y por supuesto, según este análisis, por supuesto, es parte del trabajo y la estrategia que se tuvo para llegar a ese objetivo. Jorge, quiero agradecerte, un abrazo, bienvenido una vez más a Avia Yala y continuaremos con este tipo de contactos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Era Jorge Gestoso, periodista uruguayo de gran trayectoria a nivel internacional, que ya es parte de nuestra familia y va a ser parte también de cada uno de ustedes en sus hogares con el programa de análisis internacional que él va a realizar. Tenemos...